El siguiente programa puede contener escenas de sexo o violencia moderada. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Dedicadas a delinquir y robar la tranquilidad de los ciudadanos. Cogan Ceballe reinauguró uno de los más completos laboratorios veterinarios de la ciudad. Con altos estándares de calidad y atención personalizada, se brindará servicio a caninos y felinos. En deportes. Cortuloa sigue sumando. Esta vez frente a Alianza Petrolera sumó un punto tras empatar en la octava fecha de la Liga Águila. Tuluá fue sede de la segunda válida departamental de ciclomontañismo. Participantes y espectadores satisfechos con la pista y organización de este importante evento deportivo. Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Muy buenas noches para todos. Bienvenidos a una nueva emisión de SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver por el canal de nuestra gente. Saludamos a toda la teleaudiencia hasta donde llega la señal de Protelco en el centro y norte del Valle del Cauca. Igualmente a todas las personas que nos ven a través de nuestra página de internet www.teluraproducciones.com Estos son los hechos del día. La gobernadora del Valle del Cauca, Elian Francisca Toro, estuvo en el Hospital Departamental Tomás Uribe, haciendo un recorrido por las instalaciones y a su vez sostuvo una reunión con el gerente de esta entidad y sus trabajadores. En ese recorrido, la gobernadora del Valle resaltó la buena afluencia de público que hay en el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá, a pesar de la situación que afronta. Bien, con mucha gente, mucho paciente, que antes parecía que no venían mucho los pacientes. Ahora hay pacientes, tanto en urgencias, hay pediatra 24 horas, está la sala con niños y hay un pediatra atendiendo. O sea, yo creo que es una luz que tenemos y vamos a salvar el hospital. Lilian Francisca Toro anunció que la gobernación del Valle destinará 5 mil millones de pesos para saldar el déficit que tiene este centro hospitalario. La gobernación del Valle va a dar 5 mil millones de pesos, ya giró los primeros 2 mil millones de pesos, vamos a dar 5 mil millones de pesos para poder pagar el déficit que tenía el hospital y esperamos que más o menos en 6 meses, más o menos en 6 meses, podamos ya tener un hospital diferente. La mandataria se comprometió a sacar adelante el hospital departamental, en darle un nuevo aire y asimismo generar nuevamente la confianza de la comunidad en la entidad. El Hospital Tomás Uribe Uribe, el nuevo gerente, está trabajando con los mismos trabajadores, mejorando el hospital, mejorándole la cara al hospital, pues ya se les pagó lo que se les debía de primas en enero y la semana próxima se les paga ya febrero. Ya se han contratado especialistas en todas las especialidades, se van a abrir nuevos servicios y lo más importante es que este hospital se convierta en el hospital de confianza de los pacientes para que vengan y aquí poder atendérselos con calidad y oportunidad. Yo sé que vamos a sacar adelante este hospital. Además, la gobernadora resaltó que ese es un trabajo que adelanta gracias a la voluntad política, las ganas de trabajar y el sentido de pertenencia que tienen, herramientas ideales para sacar adelante el Hospital Departamental Tomás Uribe de Tuluá. Tras la reunión, los trabajadores del Hospital Departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá se mostraron positivos por el compromiso adquirido por la gobernadora Dilian Francisca Toro con el fin de sacar adelante este centro asistencial. En esta reunión, los trabajadores expusieron todas las problemáticas de la entidad a la gobernadora del departamento con el fin de hallar soluciones inmediatas. Hoy le decimos a la gobernadora que ella ha firmado con Ensanar, con Café Salud para que esas entidades cumplan al menos con el 60% de lo que deben de cumplir con nosotros y hasta la fecha no se está viendo. Por eso le exigimos que haga cumplir eso y que nos ayude. Hoy ella lo dijo muy claramente que plata económicamente no nos puede ayudar porque los contratos con la gobernación son alrededor de 300 y 400 millones de pesos anuales pero sí le pedimos como ambulancia, le pedimos infraestructura, le pedimos equipos biomédicos para que el hospital salga adelante. Los trabajadores del Hospital Tomás Uribe resaltaron el compromiso que adquirió la gobernadora no solo con el plantel y gremio de trabajadores sino también con todos los turueños. Me parece que es bueno, ella quiere un acercamiento con cada uno de los hospitales para querer hacerle un acompañamiento permanente a la gestión y nos quiere ayudar. De verdad que eso se traduce en un mejoramiento para la institución. Está muy interesada en sacar la red pública adelante. Es una de sus funciones. Ella como médica quiere sobresalir en esa parte y nosotros la aplaudimos, por supuesto. Se pagó la prima que apenas hasta ahora y el mes de enero para todos los empleados del hospital y el gerente dio la orden de sacarnos de la nómina a todo el equipo de odontología, tanto los odontólogos como los auxiliares. ¿Por qué? Porque nosotros en este momento no tenemos funciones, no ejercemos nuestra naturaleza del cargo. No es por culpa de nosotros. Desmantelaron las unidades y se llevaron los usuarios para el hospital Rubén Cruz Vélez. Entonces, eso no es correcto de un gerente. Un gerente debe llamar a su personal cuáles son las posibles soluciones. Lo que hemos sentido es una persecución por parte del doctor Felipe Tinoco hacia nosotros. Ha ejercido un liderazgo negativo para nosotros en vez de llamarnos y concertar y llegar a unos acuerdos. Él no ha querido realmente con nosotros este acercamiento. Por otra parte, el presidente del Sindicato de los Trabajadores, Rodolfo Borja, hace un llamado a la comunidad del centro y norte del Valle para que hagan uso de los servicios que presta el hospital Tomás Uribe de Tuluá. Hoy nos dice que por medio de la Supersalud le dieron una espera para mirar qué pasa con el hospital Tomás Uribe. Hoy los trabajadores nos hemos puesto la camiseta. Hoy quiero aprovechar el medio de comunicación, decirle a todos los usuarios de Tuluá, de Río Frío, de Trujillo, de San Pedro, de Ugalagrande, Andalucía, el hospital tiene las puertas abiertas. Estamos en un 90, 95% funcionando. Tenemos todas las especialidades. Que le digan a sus EPS que vengan al hospital, que los manden al hospital, porque le estamos dando un mejor servicio, porque estamos compitiendo contra las clínicas y porque queremos sacar este hospital adelante. Lo que siempre hemos dicho los trabajadores, no dejaremos cerrar el hospital Tomás Uribe. Este fin de semana se realizó Consejo de Seguridad, donde asicieron varios alcaldes del centro del Valle. Y el alcalde de Tuluá manifestó su preocupación por el aumento del índice de homicidios que se registran en el municipio. Tan solo en el mes de febrero de este año se registraron 14 homicidios en el municipio de Tuluá, cifra que aumentó en comparación al año anterior y que preocupa al alcalde del municipio Corazón, Gustavo Adolfo Vélez Román. Estamos supremamente preocupados porque en el mes de febrero hubo 14 homicidios, cuatro más que el mismo mes del año anterior y realmente no deberíamos estar en esas cifras. Estamos haciendo un esfuerzo muy grande desde la administración municipal, hay una disposición de la Policía Nacional y entonces queremos también que se den resultados. Nosotros sabemos que ese es un tema complicado, que es un tema que está relacionado con acciones de microtráfico, pero necesitamos definitivamente un trabajo mancomunado de las fuerzas del Estado que nos permitan entonces también la reducción de ese tipo de delitos. Y adicionalmente también, así como hubo un aumento en el número de homicidios, hubo un aumento en el número de hurtos, de lesiones personales y de robo de motocicletas. Por su parte, el comandante de Policía del Departamento del Valle anunció que en los próximos dos meses se desarticularán tres de las siete bandas identificadas que delinquen en el municipio. Se les informó de unas estrategias que venimos trabajando con la Fiscalía General de la Nación para desarticular varias de las bandas que están generando ese delito, como es el homicidio, el tráfico local de estupefacientes y el hurto de motocicletas aquí en el municipio de Tuluá. Este mes, entre marzo y abril, se van a desarticular tres de las siete bandas que están aquí identificadas. En estos dos, en marzo y abril, se van a desarticular tres de estas bandas que son las más beligerantes, las cuales van a tender a que se disminuyan todos los delitos. De otro lado, el burgomaestre de los tulueños aseguró que se requiere más inversión social en la ciudad para que este índice disminuya y también resaltó que Tuluá no es una ciudad violenta, sino que ha sido violentada. Necesitamos que las condiciones de Tuluá, que es una ciudad violentada por todos estos grupos delincuenciales, pues definitivamente mejore esta condición, que la percepción interna nuestra sea diferente, que nos sintamos en condiciones de seguridad a nivel local y que desde afuera nos vean como un municipio de oportunidades, de condiciones de prosperidad y nos vean como un municipio violento, que vuelvo y hago referencia a la palabra. Nosotros no somos un municipio violento, somos un municipio violentado por cada uno de los actores que han hecho que vivamos situaciones difíciles como las que hoy se están viviendo. Con estos trabajos de desarticulación de bandas delincuenciales, se pretende que disminuya el homicidio, los hurtos y en especial el hurto de motocicletas, que es uno de los principales flagelos que se presenta en el municipio. La gobernadora del Valle del Cauca participó de este Consejo de Seguridad, en el cual también asistieron policía, ejército y entidades de inteligencia. Según la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, se escogió la Villa de Céspedes para realizar este Consejo de Seguridad debido al aumento en los indicadores de homicidio y delito en general. Además, se determinó cuál será el plan integral de seguridad a implementarse. Lo que hemos establecido aquí es que vamos a hacer un fondo como de seguridad a los municipios, todos los municipios y la gobernación, para poder hacer un plan integral de seguridad en cada uno de estos municipios y apoyar en caís móviles o en más unidades de policía o en otras cosas que tengan que ver con la seguridad de los ciudadanos. En este Consejo se evalúa la seguridad tanto del casco urbano como de la zona rural del centro del Valle. No, se analizó la seguridad en general del municipio de Tuluá, que es el más afectado del centro del Valle del Cauca y los municipios que están alrededor y realmente los municipios del área de influencia de Tuluá y del centro del Valle del Cauca pues están tranquilos, no ha aumentado la incidencia de delitos ni de homicidios. Es en Tuluá básicamente donde está más influenciando más la inseguridad. Otro tema que se trató fue el centro de comando y control que se implementará en la ciudad de Guadalajara de Uca. Siguen firmamos, estamos estudiando, ya se está haciendo el proyecto de un centro de comando y control en Buga y que además la parte operativa de la policía quede funcionando desde Buga para que todos los siete distritos que dependen de la comandancia del departamento puedan trabajar y rápidamente poder dar resultados de seguridad. Al culminar el evento, la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, se comprometió a trabajar en pro del municipio de Tuluá. Con una jornada especial para mascotas, Cogance Valle reaperturó su consultorio veterinario, lugar al que los tulueños y centro vallecaucanos podrán llevar a sus animales. Con una serie de actividades que inició de las ocho de la mañana hasta las tres de la tarde, Cogance Valle nuevamente abrió las puertas de este novedoso consultorio veterinario, jornada que contó con masiva participación de ciudadanos que llegaron desde muy temprano con sus mascotas. Realmente muy complacidos porque Cogance Valle a través de esta jornada ha querido hacer la reinauguración del consultorio médico veterinario y pues nos hemos encontrado una muy buena acogida por parte de la comunidad, en donde han venido muchísimos, muchísimos mascotas para aprovechar los servicios de purgante, de vacunación, se están entregando muestras y algunos ejemplares se le han hecho consultas y recomendaciones. Nos han entregado muestras, se han dado muchísimos, muchísimos detalles a la gente, premios y tuvimos la intervención, una intervención muy buena de un guía canino, en donde nos habló sobre lo que es una tenencia responsable de mascota. Asimismo la comunidad expresó la gran importancia que tiene este tipo de actividades para el bienestar de los animales. Es muy importante porque estos animales, tanto como caseros y especialmente los callejeros, deben de tener sus vacunas, estar desparasitados para que estos animales pasen bien y no de pronto van a formar un problema de salud, muerran a alguien, todo eso conlleva eso ya. No muy buenas porque al menos pues se desparasitan los perritos, los gaticos, y eso es muy bueno porque previenen enfermedades a los dueños. Ahora las personas podrán llevar a sus mascotas a este consultorio veterinario de Cogance Valle, que cuenta con novedosas instalaciones y equipos de última tecnología, donde se prestarán diferentes servicios, entre ellos cirugía. Nosotros en el consultorio estamos manejando un horario de 7 de la mañana a 12 del día y en las tardes estamos manejando un horario de 2 a 5 de la tarde. Durante el transcurso de esa jornada laboral se pueden acercar que gustosamente las atenderemos. Ya en el caso de cirugías y ciertos tipos de procedimientos ya un poco más complejos, lo ideal sería pedir la cita porque igual hay que dar unas recomendaciones acerca de en qué condiciones deben traer a las mascotas para poder hacer ese tipo de procedimientos. Además, el horario de consulta se extiende hasta los días sábados, desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde, porque Cogance Valle tiene y quiere lo mejor para su mascota. En esta actividad realizada por Cogance Valle, que le da apertura al consultorio veterinario, hablamos con un experto en mascotas sobre los cuidados que se deben tener con estos. Diferentes son las dudas que hay en las personas que tienen mascotas en casa. El experto Juan Carlos Rivera aclara algunas. Una de ellas es que a las mascotas no se les debe dar alimentación que son propicios para los humanos. Con la humanización de las mascotas, lo que denominamos antropomorfismo, la gente quiere extrapolar las conductas humanas hacia los animales y se nos ha olvidado que nuestro perro es un animal carnívoro, que es muy importante darle un alimento que sea completivo, balanceado, que tenga todos los nutrientes para el desarrollo normal del animal. Las comidas caseras atentan contra la salud del animal, porque lo que hacen es un imbalance y vamos a tener muchos problemas a futuro con nuestras mascotas. Otro tema tratado fue el baño que se le debía hacer a las mascotas. Todo debe ser con elementos ideales para ellos. En realidad también es muy importante que una persona que sea idónea recomienda los baños de los ejemplares. Muchas veces son baños de insecticidas o baños medicados y es muy importante que haya un control sobre ellos, porque también realizar baños indiscriminados en las mascotas, de pronto con jabón o champú que no sean los adecuados, van a traer también problemas porque van a alterar el pH natural de la piel del animal. A la hora de tener mascotas, lo más importante es que estos animales estén al día con sus vacunas y los chequeos de un médico veterinario. También es muy importante que tengamos todos los programas de vacunación y desparasitación vigentes y tener los perros con muy buenas prácticas de manejo. Entonces es muy importante que traigan estos perros a lugares idóneos donde hayan médicos profesionales que los puedan atender para que les hagan sus programas de vacunación y de nutrición y hagan también sus respectivas valoraciones. El servicio de médico veterinario lo podrá encontrar en Cogance Valle, porque allí son expertos para todo lo relacionado con su mascota. Ahora vamos con información muy importante que nos trae Centro Aguas, calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Calidad de agua, calidad de vida. Centro Aguas Centro Aguas el día de hoy se está uniendo a una iniciativa de la Alcaldía Municipal. Es una actividad que lleva por nombre Enamórate de tu río, Tuluá Enamora. Esta actividad tiene como objetivo hacer una limpieza general del río Tuluá con la participación de diferentes instituciones. Se cuenta con alrededor de 250 personas. Estamos recorriendo todo el tramo del río Tuluá, básicamente un tramo que va desde la carrera 40 hasta Puente Negro. Se están evacuando escombros, residuos como colchones, sillas y diferentes residuos que están presentes dentro del cauce del río. Nosotros como corporación también nos hemos vinculado con respecto a la parte del embellecimiento paisajístico, a la parte de permisos para la parte arbórea, realce algunas especies que requieren un mantenimiento y algunos árboles que están muertos en pie que también requieren su erradicación. Es invitar a la comunidad para que nos colaboren, nos ayuden a no arrojar basuras a nuestro río o esos escombros que salen de nuestras casas. Por favor, no los arrojemos a la orilla de nuestros ríos. Entonces, un llamado a través de estos medios de comunicación poder llegar a toda la comunidad tuluña porque se van a hacer varias jornadas. Centro Aguas, en el marco de su responsabilidad ambiental, participa en este tipo de actividades con el objetivo primordial de mejorar estética ambientalmente en nuestro río tutelar. Y esperen a continuación aquí en CNS Noticias, las comunidades del barrio Tomás Uribe de Tuluá se quejan por la falta de señalización, pues a causa de esto se han generado varios accidentes de tránsito. Ya regresamos con mucho más aquí en CNS Noticias. Gracias por continuar con nosotros aquí en CNS Noticias. Habitante del barrio Tomás Uribe hace una petición al Departamento de Movilidad y Seguridad Vial de Tuluá, pues solicita la demarcación de las calles del sector y la puesta de un reductor de velocidad, pues el índice de accidentalidad en esta intersección cada día va en aumento. La calle 20 con carrera 27 del barrio Tomás Uribe de Tuluá ha sido un dolor de cabeza para los habitantes de ese sector, pues son varios los accidentes que se registran en esa intersección. Algunos de ellos han dejado víctimas fatales. La verdad que queremos pedirle a la Secretaría de Movilidad Municipal de Tuluá que rápidamente nos instale un reductor de velocidad en la calle 20 con carrera 27, dado que han venido sucediendo accidentes que comprometen la vida de las personas y no podemos permitir eso. Con la apertura de la carrera 28 entre calle 20 y 21 sobre el Puente de las Brujas, este sector ha acogido mucha afluencia de tráfico. Por eso nosotros hacemos un llamado y lo hemos venido haciendo, inclusive enviándole carta a la Secretaría de Movilidad desde hace un mes más o menos para que le den inicio a este reductor y a la señalización del barrio Tomás Uribe. El último accidente que se registró en este cruce fue el pasado viernes, el cual se vio afectada una mujer a causa de que no hay la debida señalización. El día viernes a las horas de la tarde se presentó un accidente el cual dejó a una persona de sexo femenino con compromiso muy fuerte para su vida, por un accidente que sucedió acá. Y hace unos tres meses atrás sucedió uno donde un hombre joven murió a causa precisamente de esto, porque no hay señalización de ninguna naturaleza en el sentido de la calle 20 con carrera 27 para pasar hacia la orilla del río carrera 28. Vidal Puentes hace un llamado a los conductores a que tengan conciencia ciudadana a la hora de transitar por las vías de la ciudad. El llamado, pues claro, a la prudencia, que observemos dónde hay un pare y lo hagamos, porque precisamente parte de eso también es cultura ciudadana. No podemos tampoco echarle el agua sucia a la entidad como tal, sino que eso es parte de todos los ciudadanos que nos pongamos, que andemos con los pies a la tierra. Y lo otro, que se ande con el casco abrochado, porque hemos notado que el casco va desabrochado y es el primero que sale corriendo a impactar a las personas, inclusive causando mayor daño. Hace más de un año la comunidad del sector está solicitando a la entidad correspondiente la debida señalización y un reductor de velocidad. Este sábado 5 de marzo se llevó a cabo la entrega de los primeros 120 pasaportes a las personas que asistieron a la primera jornada descentralizada de la gobernación del valle realizada en el municipio de Tuluá. Varios de esos documentos fueron entregados por la gobernadora del departamento. No queremos que todos los trámites los hagan ustedes en Cali, sino que aquí la gobernación venga a prestarles el servicio y este es solamente una muestra de esa descentralización que estamos queriendo hacer en la gobernación del valle del Cauca. Con la presencia de la gobernadora del valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, como acto simbólico se hizo la entrega oficial de 120 pasaportes a Centro de Ollecaucanos que en días pasados habían realizado el respectivo trámite en las instalaciones de la oficina administrativa del Centro del Valle en Tuluá. Con nuestra señora gobernadora, doctora Dilian Francisca Toro Torres, hicimos entrega de una primera parte y el día 12 y 13 estaremos ya concluyendo la jornada con la entrega de los pasaportes. Realmente, como tulueños, como Centro Vallecaucanos, nos sentimos muy contentos y muy satisfechos con estas jornadas de desconcentración, jornadas de descentralización administrativa, que le permiten al ciudadano lograr acceder a servicios y a la oferta institucional de la gobernación del valle del Cauca. Como importante, calificaron esa jornada los primeros en recibir el documento. Además, expresaron que esperan seguir contando con ese tipo de jornadas en Tuluá. Me parece magnífico que la doctora le haya hecho esto, porque la verdad hay gente que se le dificulta pasajes, movilizarse. Entonces, muy bueno. Maravilloso esto para el municipio de Tuluá y no solo para el municipio de Tuluá, para todas estas regiones, maravilloso. Agradecimientos nuevamente a la doctora Dilian Francisca Toro, gobernadora, a la doctora Lina, a la secretaria de Gobierno, la doctora Noralba. Mil gracias y ojalá que esta descentralización se siga dando la gobernación del Valle del Cauca en todos los sectores del departamento. Me parece muy interesante, estamos muy satisfechos, porque la gobernación nos ha dado esta oportunidad de hacer esta gestión aquí en Tuluá. La gerente de la zona centro del Valle, Lina María Segura, recuerda a la comunidad de lo que debe hacer para reclamar el pasaporte en la próxima jornada. Deben de asistir personalmente, porque se necesita tomar la huella para hacer la entrega del mismo. Pero en el caso de los menores de edad, pues no es necesario que vayan los niños, sino que los padres de familia, niños menores de 7 años, hago la claridad, los padres de familia lo pueden hacer. Nosotros esta semana vamos a estar entregando unas fichas en nuestra oficina, ubicada en la calle 282550, y allí entonces se puede acercar el ciudadano, reclama su ficha, y en ese orden vamos a ir haciendo la entrega respectiva. Así mismo recordó que la última jornada para entrega de este documento indispensable para salir del país se realizará los días sábado 12 y domingo 13 de marzo. La entrega de pasaportes iniciará desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. El día sábado se realizó la jornada de limpieza e intervención del río Tuluá en el primer tramo comprendido desde el puente de la 40 hasta Puente Negro. Fueron varias las entidades e instituciones de Tuluá que se vincularon a esa jornada, con el fin de darle un nuevo aspecto a nuestro río tutelar, donde a su vez se realizaron trabajos de guadaña, limpieza y demás. Vamos a media mañana y ya hemos retirado más de 8 volquetadas de material de escombros y de material vegetal que se ha retirado, y todavía como ustedes pueden ver en las orillas de la vía de la carrera 30, tenemos mucho material por recoger, que es el que hemos venido extrayendo desde el costado del río. Según el presidente del Consejo Municipal, a la gran mayoría de los tulueños les hace falta cultura ciudadana para conservar y cuidar el río. Esto quedó demostrado en la primera jornada de limpieza en el tramo 1. Cuando se quieren hacer cosas buenas sí se puede. Estamos realmente impresionados de ver la cantidad, no solamente de escombros que se han retirado, sino de basura común. Habemos aproximadamente unas 250 personas trabajando en las dos orillas y de verdad que queda uno aterrado de ver los tulueños, cómo somos de incultos, cómo estamos contaminando un río que es una bendición para nosotros los habitantes de este municipio. Somos de los pocos municipios a nivel nacional que tenemos el privilegio de tener un río que nos atraviesa de sur a norte. Esa intervención fue la primera sobre el río. Posteriormente se realizarán otras tres fases más para realizar la recuperación de ese afluente. Es la primera fase de cuatro fases de intervención que vamos a hacer. Hoy estamos desde la carrera 40 hasta el puente de Puente Negro o calle 34. El día de hoy vamos a trabajar este tramo. En el mes de abril vamos a trabajar desde el Puente Negro hasta el Puente de Club Colonial. Y en mayo vamos a trabajar Club Colonial, Puente de las Brujas. Y en junio hacemos Puente de las Brujas, Carrilera. Y en julio hacemos Carrilera hasta el Puente de Papayal. ¿Qué queremos? Que el río se recupere. Lo que hemos observado es que le echamos la culpa al fenómeno del niño. Y si bien es cierto, estamos pasando por un problema de una oleada seca, pero también nos damos cuenta que no es el fenómeno del niño el que tiene el río en este estado. Somos los tulueños que inescrupulosamente tiramos todo tipo de desechos. Para las siguientes jornadas, la comunidad en general se podrá vincular y aportar su granito de arena para que el río Tuluá tenga una mejor imagen. Y en esta jornada de limpieza e intervención del río Tuluá también participó la unidad de la Policía de Protección Ambiental del municipio. La Policía del segundo distrito de Tuluá dispuso una unidad de auxiliares bachilleres y de profesionales de la unidad de protección ambiental para aportar y ayudar en la concientización sobre el cuidado del río Tuluá. Nosotros nos hemos vinculado en el tema de extraer todos los residuos sólidos que han arrojado indiscriminadamente acá en el río Tuluá. Tenemos un grupo de auxiliares bachilleres y un personal profesional también, los cuales han ayudado a sacar todo tipo de residuos que han arrojado aquí a la orilla del río Tuluá. El jefe de la unidad de protección ambiental de la Policía, el subintendente Alejandro Rendón, resaltó la participación de la comunidad de los sectores aledaños en esta jornada. Bueno, he visto muchas personas de la comunidad que se han vinculado, los he visto recogiendo residuos, muchas personas que están pendientes también del cuidado del río. Hemos recibido algunas quejas frente a algunos hechos de carácter o hablando del comparendo ambiental. También estamos atendiendo unos puntos que hay con la presencia de unos equinos. Entonces, con la colaboración de la Administración Municipal, estaremos en los próximos días también efectuando otros planes para poder remediar esta situación. Las personas que vean a otra arrojando basuras o escombros al río Tuluá o en las diferentes zonas verdes podrán llamar a la policía y ese será el encargado de aplicar las sanciones correspondientes al caso. Se pueden comunicar tanto al número del cuadrante y también se pueden comunicar al 123 y ya la central de radio destinará a la patrulla o a nosotros que tengamos que venir a conocer el caso. Además, se resaltó que el comparendo ambiental se está implementando por parte de las patrullas del cuadrante y de la Unidad de Protección Ambiental. Vamos con la sección del Ingenio San Carlos. Ya regresamos. El Ingenio San Carlos viene adoptando medidas para identificar, prevenir y corregir las circunstancias que pueden constituirse en acoso laboral, por ese motivo está desarrollando importantes talleres en los que participan diferentes colaboradores quienes favorecen el conocimiento básico en esta materia y conocen el procedimiento de actuación ante un conflicto interpersonal o el acoso laboral en la compañía. Bueno, básicamente la organización está interesada en crear una cultura de principios y valores y consideramos que el respeto es fundamental dentro de la organización entonces básicamente es como construir una cultura de relaciones positivas donde la gente pueda convivir amablemente y superar el conflicto que es de manera permanente en todo el mundo en nuestra vida diaria pero que debemos saber enfrentarlos y aprender a manejarlo de una manera constructiva y positiva para que exista una organización cada día con un mejor ambiente laboral. El ingenio San Carlos ha considerado la adopción de medidas en una fase temprana para evitar un entorno de trabajo destructivo. Ante estas intenciones, se ha desarrollado un programa bien estructurado donde los colaboradores de diferentes áreas de la compañía reciben una serie de recomendaciones generales para prevenir el acoso laboral y evitar la exclusión social. La capacidad que estamos recibiendo en el día de hoy es muy importante porque esto nos sirve a nivel profesional para saber tratar a las demás personas y cómo debemos de dar una instrucción a las personas en colocar apodos de tener conocimientos para cómo dirigirnos a la persona que tenemos a cargo en el momento. La legislación laboral y de la seguridad social se ha preocupado por establecer normas para garantizar el trabajo en condiciones dignas y justas promulgando leyes como la 1010 de 2006 sobre acoso laboral por medio de la cual se fija parámetros para prevenir, corregir y sancionar las conductas tendientes al maltrato psicológico en el trabajo en forma reiterada y que se puede presentar en cualquier dirección superior a inferior, inferior a superior y entre compañeros. Nos da una herramienta y nos permite hacer análisis, reflexionar y tomar algunas herramientas y hacer cambios que nos permitan armonizar con el grupo. Si nosotros tenemos respeto, nos guardan respeto, pues podemos trabajar más amenamente. Con estos talleres, los colaboradores del Ingenio San Carlos serán capaces de manejar los conocimientos y herramientas legales y psicológicas necesarias para la prevención, identificación y control de las situaciones de acoso en su entorno laboral. Ingenio San Carlos, naturalmente dulce. Nuevamente pausa para comerciales y ya regresamos con todos los deportes. No se muevan que ya volvemos. Y estos son los deportes aquí en CNS Noticias. Cortulua empató como visitante en Barranca Bermeja contra Alianza Petrolera en la octava fecha de la liga. Con este resultado, el onceno tolueño suma un punto. El domingo 6 de marzo a las 4 de la tarde, en el estadio Daniel Villa Zapata, inició el encuentro entre Cortulua y Alianza Petrolera. Un primer tiempo con varios remates a ambos arcos, pero sin jugadas contundentes para que se abriera el marcador. En la segunda parte del compromiso, el marcador se abrió al minuto 72 a favor de Cortulua, con una jugada que inició como tiro de esquina cobrado por el volante Mayer Candelo. El balón le quedó en el aire al jugador Jason Palacios de Alianza Petrolera y en su intento de sacar el esférico, Miguel Borja aprovecha y anota el primer tanto del compromiso. A tres minutos de finalizar el segundo tiempo, Sergio Romero empata al marcador a favor de Alianza Petrolera, culminando así este encuentro por la fecha octava de la liga con un empate, un gol por uno. Con este resultado, Alianza Petrolera se ubicó en la posición número 16, mientras Cortulua se ubica en la décima posición con 10 puntos. Ahora, el conjunto tulueño se prepara para recibir en el 12 de octubre a Jaguares, el próximo domingo 13 de marzo a las 5 y 30 de la tarde. Y este fin de semana, Tuluá fue el escenario escogido para realizar la segunda válida departamental del año de ciclomontañismo, competencia que acogió a 280 deportistas. Esta válida departamental fue denominada como Copa Bensoquenda MTB 2016 Valle, en la cual participaron deportistas de diferentes ciudades del país y hubo 18 categorías, desde Teteros hasta Master E. Yo creo que esta segunda válida que estamos realizando acá en el municipio de Tuluá, en la pista Rancho de Las Palmas, es una pista muy técnica, de mucha habilidad, de 4 kilómetros de longitud, donde los deportistas la disfrutan, porque pues no tienen que bajarse la bicicleta en ninguno de los puntos de la pista, por lo tanto es una pista de mucha habilidad, de mucha técnica, que los deportistas, a pesar del esfuerzo, la disfrutan. La participación de los ciclomontañistas fue positiva, ya que participaron 280 deportistas en esa segunda válida departamental. La participación muy buena, yo creo que en el día de hoy, yo creo que por lo menos tenemos unos 280 participantes, que es algo muy bueno, entonces vamos a esperar que transcurra la final. Después de esta válida, Tuluá se prepara para también ser sede de la Válida Nacional de Ciclomontañismo, que se realizará el próximo sábado y domingo, 12 y 13 de marzo, respectivamente. Esta es una previa para la válida del próximo domingo, 12 y 13 de marzo, en este mismo sitio. Esa válida nacional que se va a realizar de aquí ocho días, es selectiva para la Selección Colombia, que va a participar en el campeonato panamericano que se realiza en Argentina. El recorrido de esta pista es de 3 kilómetros 700 metros, en el cual depende la categoría, se da un número especial de vueltas. Y esta válida departamental de ciclomontañismo, que acogió a deportistas de todo el país, resaltaron la importancia de esta competencia, que a su vez sirve como preparatoria para la válida nacional. Esta válida departamental inició con la competencia de los más pequeños, desde la categoría Teteros hacia Infantil B. No, pues buena, y fue más o menos durita, porque como estoy en casa, ya la había entrenado mucho. ¿Y qué te decía tu entrenador o tus papás? Que le hiciera bien hasta cantar las fuerzas. Bien, que el primero fue un competidor muy duro, y me cogió alta ventaja, pero yo le seguí el paso. Pues muy bien, estuvo más dura, pero muy bien quedé ahí, y quedó bien la competencia. Por su parte, los padres de familia de esos menores se sintieron orgullosos de la participación de sus hijos en esta válida departamental. Te cuento que eso fue algo que a mi hijo, desde que estaba muy pequeño, le gustó. El papá corre en la Master B, y no sé, de pronto la sangre, el amor por la bicicleta, fue desde el año y medio que él comenzó en su bicicleta. Decimos seguir con su afición, con su deporte, y le estamos incentivando de tal manera que él en Popayán, donde nosotros vivimos, él está en BMX, en Timbío, y también lo está corriendo ahora con ciclomontañismo. Una alegría enorme. Es para nosotros como padres un orgullo. Somos los papás más felices. No importa en el momento que él ha corrido y no ha quedado de primero, se le ha seguido incentivando. Por su parte, los competidores más experimentados se refirieron sobre esa carrera y la importancia de esta válida departamental. Bien, la organización ha sido buena, la pista es técnica, de acuerdo a la modalidad que nosotros manejamos, muy bien diseñada, el terreno está bien, todo una organización muy chévere. Tuve dos fallas técnicas, pues ya por fuerza mayor me tocó retirarme, pero pues da uno a lo mejor de la carrera, ya solamente ahí ya es el destino de lo que no le colabora a uno. Te digo que bastante bien, inclusive hace 15 años también me vine a preparar aquí en la maratón que hubo, precisamente porque es válida para los panamericanos ahora en la Argentina, y como voy para Argentina, si dos quieren. Ahora los ciclomontañistas se preparan para la segunda válida nacional a realizarse en Tuluá. Y hasta aquí todos los deportes en CNS Noticias. Pausa para comerciales, al regreso zona rosa y la campana. Ya nos vemos. Bienvenidos a Zona Rosa, el espacio cultural y de entretenimiento. Inicio contándoles que el Centro Comercial La Herradura tiene una variada programación para este mes de marzo. Si usted no sabe qué hacer en este mes, pues miren la nota, aquí está la programación. Inició el mes de marzo y con él las celebraciones en el Centro Comercial La Herradura de Tuluá. Las primeras en disfrutar son las mujeres, a quienes hasta el día de mañana se les rendirá un bonito homenaje. Les queremos dar como un recuerdo fotográfico de un stand que diseñamos especialmente para todas. ¿Cuándo es el stand fotográfico? ¿Hasta cuándo va a estar? El stand fotográfico va a estar todo el mes de marzo, pero el día 6 como hoy y el 8 de marzo vamos a estar regalando a las primeras 100 mujeres un recuerdo fotográfico totalmente gratis. ¿Va a tener unos horarios establecidos para esto? Claro que sí, va a ser el 6 y el 8 de marzo entre las 4 y las 6 de la tarde las primeras 100 mujeres. Otra de las fechas a celebrar serán el Día de los Amigos y el de los Esposos. Para marzo tenemos también la celebración del Día de los Amigos, es el próximo sábado 12 de marzo en la plazoleta de bares. Allí pues es un evento especial para todos los amigos para que se vengan y disfruten de un karaoke que vamos a estar premiando el primer, segundo y tercer puesto además de otros premios. Y también la celebración del Día de los Esposos es el 19 de marzo. Ese día vamos a tener una serenata inolvidable para ellos también en la plazoleta de comidas. La Semana Santa también tendrá su espacio en el centro comercial iniciando con la celebración del Domingo de Ramos. Para Semana Santa tenemos el 20 de marzo iniciamos con el Domingo de Ramos. Vamos a estar pues como la celebración especial del Domingo de Ramos y aparte las primeras 200 personas asistentes les vamos a entregar una matera con una palma que esto es como símbolo de la Semana Santa pero también de vida porque es una plantita pues plantada no es suelta y la idea es que vengan pues a compartir de este espacio espiritual. Bueno, esos actos litúrgicos ¿desde qué horario? A las 11 de la mañana es el Domingo de Ramos. El viernes 25 de marzo es el Viacrucis tenemos la primera estación de la parroquia San Rafael Arcángel del Padre Simón Andrés aquí los vamos a estar esperando a las 6 de la tarde para que inicie en el Viacrucis y el 27 de marzo es la Eucaristía de Resurrección a las 11 de la mañana. Ya lo sabe si quiere ser parte de las mejores celebraciones y actividades en el mes de marzo además de obtener variedad y precios especiales lo encontrará en el Centro Comercial La Herradura de Tuluá. Bueno, le hacemos toda la invitación a todos los televidentes del Centro del Valle del Cauca a que vengan y visiten el Centro Comercial La Herradura y disfruten de las diferentes actividades que se tienen en el mes de marzo. El equipo de CNS Teluro Producciones estuvo en San Pedro en la Vocación Music Festival un evento magnífico felicidades a los organizadores por este excelente trabajo. La evocación de los mejores boleros de todos los tiempos llegó y lo hizo pisando fuerte en una noche donde los instrumentos se conjugaron con las voces para hacer de este festival la musa de inspiración de algo que sin duda alguna no solo se impregnó en la piel de los apasionados y exponentes sino también en aquellos que ya esperan ansiosamente un nuevo regreso de la Evocación Music Festival. A partir de hoy nos dimos cuenta que algo sí está pasando y nada yo estoy feliz feliz por la asistencia feliz por las personas que vinieron a acompañarnos feliz por todo ese cariño por toda esa acogida y por todo ese calor humano que encontramos acá. Nada quedan cordialmente invitados seguramente vamos a hacer un segundo Evocación Music Festival. Artistas creadores de acordes y tonadas magistrales entonaron hasta el último ritmo que evocó una época de música bolero. Hola, ¿qué tal? Soy Oscar Iván Lozano estoy aquí en San Pedro disfrutando de este evento magnífico la verdad primera vez que estoy aquí me impresionó muchísimo la organización es un evento que tiene que hacerse muy seguido estos festivales nos llenan nos llegan al corazón la música evocar recuerdos es impresionante me gustó muchísimo. ¿Qué tal amigos? Yo soy Mauro Castillo estoy aquí bajándome de tarima de este vibrante festival primer festival de evocación del bolero aquí estuvimos compartiendo con grandes músicos de San Pedro Valle un placer para mí estar aquí muy contento. Hola, soy Carlos Galvez pianista de la Orquesta Guayacán y estamos aquí en Evocación Festival 2016 gran evento lo esperamos en el 2017 no falten. El Evocación Music Festival nació en San Pedro Valle y seguramente trascenderá límites para posicionarse quizás como el espacio que muchos esperaban el de la evocación. Y eso es todo por hoy en Zona Rosa pero no se muevan porque ya viene Marta Lucía Valencia con toda la información en La Campana. Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos de nuevo a La Campana aquí en CNS Noticias. Suena nuestro primer campanazo. Empezamos hablando de música y de muy buena música de boleros pues en San Pedro Valle se llevó a cabo este fin de semana la primera versión de Evocación Music Festival un espacio que contó con la participación de reconocidos artistas como Jan Collazo y Mauro Castillo además de los artistas locales y que gran espectáculo señores todo fue perfecto la organización los artistas los espectadores mejor dicho este tipo de espacios si merecen tener continuidad pues no solo rescatan la cultura musical tan amplia que tienen consigo los boleros sino que también quedó demostrado que en los municipios pequeños también se puede hacer eventos de talla internacional señores organizadores mis más sinceras felicitaciones nos deslumbraron con la Evocación Music Festival Bueno señores y los que verán a continuación no sé cómo llamarlo pues se supone que el ejemplo debe empezar por casa esto ocurrió el fin de semana con motivo del Consejo de Seguridad realizado en Tuluá el cual asistieron altos mandos de la policía del ejército investigadores etcétera pero al parecer no conocen de respeto por las señales de tránsito pues como pueden apreciar estaban parqueados sobre lugares donde claramente está prohibido hacerlo tal como lo indican las señales de tránsito hasta cuándo señores será que ustedes tienen corona y después exigen ejemplo y orden en los ciudadanos muy mal muy mal y sigue sonando la campana esto que verán a continuación es el colmo del descaro hasta dónde hemos llegado de no respetar el dolor ajeno miren ustedes aquí se ve lo que al parecer es un altercado entre un ciudadano y un uniformado de la policía y peor aún es que ocurrió mientras realizaban la inspección de un terrible accidente en hechos registrados el pasado viernes sobre la vía Tuluabuga me parece de muy muy mal gusto lo que estamos apreciando pues no era el momento para hacerlo no era el momento indicado al parecer el llamado de atención hecho por parte de un uniformado hacia el ciudadano en el momento en que este intentaba tomar una foto del fallecido habría desatado toda la escena y frente a esto sí debo decir que está muy mal que una persona se detenga en plena vía de estas y empiece a tomar fotos así nomás pero tampoco está bien que un uniformado actúe de esta manera muy mal hasta donde hemos llegado que seguirá ahora bueno señores y con toda esta información damos por terminada la campana y también nuestra emisión de noticias por el día de hoy los dejamos con los hechos más importantes del día gobernadora del valle se comprometió a sacar de la crisis al hospital departamental Tomás Uribe Uribe de Tuluá además aseguró que ya se giraron 5 mil millones de pesos para el pago de sueldos atrasados comandante de la policía valle aseguró que en Tuluá se desmantelarán tres de las siete bandas identificadas dedicadas a delinquirio y robar la tranquilidad de los ciudadanos Cogan Ceballe reinauguró uno de los más completos laboratorios veterinarios de la ciudad con altos estándares de calidad y atención personalizada se brindará servicio a caninos y felinos en deportes Cortulua sigue sumando esta vez frente a Alianza Petrolera sumó un punto tras empatar en la octava fecha de la Liga Águila Tuluá fue sede de la segunda válida departamental de ciclomontañismo participantes y espectadores satisfechos con la pista y organización de este importante evento deportivo de la Liga Águila de la Liga Águila de la Liga Águila y jugos y a Gracias por ver el video.